Hola, querido público, perdón, estoy metido en personajes, cosas del rubro, creo que lo entienden, ¿verdad? Bueno, hoy de lo que les vengo a hablar, venimos a hablarle, no solo yo, sino a la otra gente, es sobre el Laboratorio Literario de Frankenstein. Las áreas involucradas en este proyecto son en realidad varias instituciones, entre ellas son el Superior de Comercio y el Espacio Cultural Universitario, donde las áreas que transitamos son áreas de literatura, de bellas artes, de físico y química, son las principales áreas que hemos articulado para trabajar en conjunto con esta muestra de Frankenstein. Trabajamos a partir del material didáctico que tenía el Superior de Comercio, que fue recuperado por los docentes del Superior de Comercio, al trabajar con las diferentes áreas transversalmente y multidisciplinariamente, incorporamos a los estudiantes a su vez. De esa forma tratamos de tener otra mirada sobre las muestras, más interactivas, más participativas. Es una forma muy interactiva de ir repasando la obra de Frankenstein y a la vez con cosas químicas que le divierten mucho a los chicos. O sea, hasta a mí hubo una parte que me sorprendieron como cuando prendieron fuego el magnesio, que se creó como una estrella supernova. Eran cosas que pueden impresionar desde chicos hasta grandes. El objetivo principal es fomentar la experimentación en la enseñanza de las ciencias naturales. Y nosotros también lo que proponemos desde el equipo de docentes que tenemos, que venimos de diferentes disciplinas, es a partir de lo lúdico, a partir del juego. Sobre todo porque está enfocado también para escuelas de nivel primario. Todo esto empezó cuando estábamos en una clase de química y a un montón de chicos nos empezaron a decir para hacer esto, nosotros nos copamos. Primero empezamos haciendo los experimentos, a ver qué íbamos a hacer. Y después empezamos acá y tuvimos más ideas todavía de cómo iba a ser la obra. Hay un crecimiento humano y un lugar de encuentro muy hermoso con respecto a toda esta disciplina. No es solamente, creo que es lo que hace que esta obra, esta muestra tenga un valor mayor. Que es no solamente que logramos hacer un producto, es una muestra que llevó a cabo muchos de los objetivos que teníamos, sino que nos encontramos en un lugar que suceden cosas humanas, producciones que tienen que ver con el conocimiento, con la reformulación de estas obras literarias hermosas que es Frankenstein. Siempre tratamos de salir de lo que es la educación y el ámbito formal. O sea, no de nosotros ir a las escuelas de ellos, donde están en ese ámbito formal, sino de que ellos puedan salir de ese espacio y ver otra cosa en otro lugar. Armamos visitas guiadas para escuelas primarias, charlas de divulgación científica para escuelas secundarias y talleres de capacitación docente. El trabajo extensionista es un trabajo maravilloso, que uno va creciendo y reformulando ideas todo el tiempo, que uno a veces lo empieza con un objetivo a lograr y hace una propuesta, pero después todo tiene que ir fluyendo y se tiene que ir revisando y se va dando naturalmente. Y eso está buenísimo porque da un aprendizaje muy grande, tanto para los docentes como para los chicos. Rompemos, atravesamos el aula y la institución. O sea, salir al territorio es una experiencia única.